Y es también una oferta win-win. Salen ganando las personas jóvenes porque adquieren destrezas y perfiles que les van a servir en esa empresa y a lo largo de su vida laboral. Y salen ganando las empresas que buscarán la mayor efectividad en ese aprendizaje para contar con los perfiles que necesitan. Y salimos ganando el conjunto de la sociedad porque incorporaremos el talento que se pueda perder en la precariedad si no.